Música Señores gracias por seguir con nosotros Yo lo pongo con buena fe Pero me dicen que Danilo se quilla Cada vez que tengo un videito que me mandan unos amigos que ven todos los días en la mañana La rueda de prensa que da el presidente de México Andrés Manuel López Obrador Una rueda de prensa abierta para todo el mundo, para todo el que quiera ir Para explicarle a su pueblo, un pueblo que él respeta Lo que hizo ayer y lo que van a hacer en estos días Entonces cada vez repito que tengo un cortecito de esa rueda de prensa que me mandan mis amigos Tengo un amigo que se llama Danilza Velásquez que siempre ve a López Obrador tempranito Y me manda algún cortecito gracias a Danilza que me lo manda desde Pensilvania Desde Lee Highton, Pensilvania Y yo cojo el cortecito y lo pongo Y se lo pongo dedicado a Danilo Medina Siempre es con buena fe Para ver si el presidente dominicano Como él dice que es un hombre de buena fe Y un hombre que ama a este pueblo Para ver si aprende algo del presidente de México Andrés Manuel López Obrador Pero lo que hace, dije que se quilla a él Por eso Porque es como si se lo estuvieran diciendo a él Pero no es Es para mal, sino para bien Y yo quiero compartir el cortecito de hoy De Andrés Manuel López Obrador Para Danilo Medina Con todo Con todo respeto Presidente, mire Para que aprenda algo de López Obrador De lo que debe pensar un presidente decente Si todos Ayudamos Para que se acabe la corrupción Se va a lograr El renacimiento de México Vamos a demostrar Que si no hay corrupción Hay crecimiento económico El modelo Que Se está llevando a la práctica Con el nuevo gobierno Va a dar resultados En México Y va a ser ejemplo mundial Porque Toma Como Punto De partida El acabar con la corrupción El que haya honestidad Con el agregado De la austeridad Republicana Porque Ningún modelo económico Funciona Con corrupción Si nos callamos Pues Nos convertimos en En cómplices Pero no es cómplices ¿Cómo dicen tus abogados? Encubridos 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 Bueno Yo pienso que el presidente No debería ponerse guapo Cuando Uno le pone Andrés Manuel López Obrador Diciendo eso Porque No hay duda Que cuando un presidente El mismo López Obrador Lo ha dicho Y el propio Juan Bosch Del cual Se suponía Que Danilo Y Leonel Eran discípulos Que eran mentiras Ellos Aunque Andaban con Juan Bosch Pero realmente El de ellos Era Balaguer Han hecho las cosas Como Balaguer Con menos brillantez Pero como Balaguer Un poco más burdos En sus maneras Pero como Balaguer Pero Juan Bosch Decía Sobre eso Que no Piensen Cuando se cometió El primer acto De corrupción En el gobierno De Juan Bosch En el año 63 ¿Qué hizo Juan Bosch? La persona Que cometió Ese acto De corrupción Era Un cercano De Juan Bosch Una persona Que era amigo De Juan Bosch Un vegano Que se llamaba Virgilio Gel Donde Juan Bosch Se quedaba A pernotar Y cuando Juan Bosch Fue presidente Nombró A Virgilio Gel Como encargado De una oficina De seguridad Del presidente ¿Y qué pasó? Que un comerciante Le dio Una denuncia A Milagro Sortish Bosch Sobrina De Don Juan Don Juan Milagro No trabajaba Con En su gobierno Porque él dijo No, eso sería Nepotismo Pero Como Don Juan Era tío De Milagros Esa persona Le dio A Milagros La información Le dijo Mira El Señor Gel Le pidió 25 mil dólares A Tal Fulano Para que Le permitiera Unas importaciones De unos productos Sin pagar Como los impuestos Y cuando Juan Bosch Supo eso Ofreció Una rueda De prensa Y dijo Quiero informarle Al pueblo Dominicano Que estoy Destituyendo A fulano De tal Su amigo Cercano Y que estoy Pidiendo a la justicia Que lo sometan Y quiero Porque ha pasado Esto y esto Y esto Y quiero mandar Claramente El mensaje De que no habrá Familia Amigo íntimo Ningún Cercano Al presidente Que sea Protegido Cuando cometa Un acto De corrupción Y dijo Y no crean Que el presidente No se entera Como dice López Obrador El presidente Se entera De todo Lo que pasa Dijo Juan Bosch El presidente Es la persona Más informada Que hay Así es Que el que crea Que va a engañar Al presidente No Y como dice López Obrador Ahí Lo que pasa Que se quedan Callados Y se convierten En cómplice Como es Danilo Cómplice Porque él no es Solamente autor De actos De corrupción Sino cómplice Encubridor De actos De corrupción De muchos De sus amigos Y servidores Que todos Lo hemos visto Ahí Y él se hace Loco Entonces por eso Yo le pongo Esos cortecitos De Andrés Manuel López Obrador Presidente De México Vamos a la pausa Y regreso Que tengo mucho más Música 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 Gracias por ver el video.